Conoce a Pedro. El pobre Pedro no sale mucho. Conoce a las células sanguíneas de Pedro. Están amontonadas, son lentas y no pueden absorber todo el oxígeno, agua y nutrientes disponibles que él necesita. Y las células no pueden eliminar los desechos. Todo porque las células están negativamente energizadas. Pedro es prediabético. Él se enferma todo el tiempo y se siente mayor que sus años. Conoce a María. A María le encanta ejercitarse y mantenerse en forma, correr, beber agua y tomar suplementos. Conoce a las células sanguíneas de María. ¡Oh, oh! María piensa que está haciendo todo bien, pero sus células lucen como las de Pedro. María no entiende por qué su dolor de rodilla no sana, por qué tiene insomnio y por qué sufre de depresión. Es un hecho. Las toxinas de nuestro medio ambiente debilitan nuestras células. Nuestros cuerpos son máquinas eléctricas. Las células débiles pierden su carga positiva y se enferman, se acumulan y se adhieren entre sí. Están privadas de oxígeno, agua y nutrientes. No pueden eliminar desechos de manera efectiva. No fluyen a los capilares para sanar los tejidos, huesos y órganos. A pesar de que tomamos numerosas cantidades de los mejores suplementos y nos ejercitamos frenéticamente, todavía tenemos más enfermedades crónicas que antes y no está mejorando. La buena noticia es que usted puede hacer algo al respecto, a nivel celular, y es ciencia. Por décadas, los científicos han estudiado los efectos positivos de los campos electromagnéticos pulsátiles, PEMF, en el cuerpo humano. Existen miles de artículos científicos y estudios médicos doble ciego que prueban que PEMF ayuda al cuerpo a sanar por sí solo y rápido. Pero la terapia PEMF es costosa y complicada. ¡Hasta ahora! Médicos y científicos en Nimbus Performance han descubierto un híbrido electromagnético pulsátil de baja frecuencia, más efectivo y dirigido, llamado tecnología CM2. Tan avanzado que ha asegurado 14 patentes. La tecnología CM2 se encuentra disponible en una banda pulsada de uso diario, diseñada para optimizar la salud de las células sanguíneas, y una sport web portátil diseñada para tratar áreas específicas como los músculos y huesos. Todo por una fracción del costo de la tecnología anterior. La banda pulsada reactiva a los glóbulos rojos. Las células positivamente cargadas no se acumulan y están más expuestas al oxígeno, agua y nutrientes que necesitan para ayudar a que el cuerpo sane por sí solo y funcione al máximo. Esto está cambiando la vida de las personas. Mira a Pedro ahora. Mira a María ahora. La banda pulsada Nimbus también puede cambiar su vida. Tome el primer paso hoy y ordene su banda pulsada y vea lo que significa sentirse más saludable, feliz y completo. Muchos de nosotros sufrimos de enfermedades crónicas, dolores o molestias. Descubra hoy cómo usted también puede darse cuenta de los mismos beneficios de Pedro y María. Contacte a la persona que compartió este vídeo con usted. Pregúntele sobre el sistema Nimbus y sus productos que cambian la vida. Únase al movimiento. El movimiento celular mundial y ayude a sus células. Ayude a su cuerpo a sanar por sí mismo. Ayude a su cuerpo a sanar por sí mismo.